Y Teco se mantiene ahí con esperanza. La pelea todavía. Toluca contra Pachuca, el conjunto dirigido por Enrique Besa clasificó a la fase final. Clasifica si consigue el triunfo. Tira de esquina, cobra a David Álvarez, se cabeza a Leo López. Leo, 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 falla. Iba para adentro y Leo la sacó. Y seguía Sven Goran Eriksson en la tribuna. Busca el balón Blas Pérez, le queda Calderón. Este va a fallar, David Álvarez tira y pasa cerca. Que Pachuca comparte el grupo con Morelia, Toluca y Tecos. Mario Méndez, de pecho Sergio Santana, de las nuevas adquisiciones de los Diablos. Carlos Morales busca el espacio, va a tirar y hay un desvío. Al final, Rodolfo Cota se queda con el balón. Cristian Jiménez de cabeza, Pol Aguilar. Bueno, el rebate apenas desviado. Pachuca goleó 4-0 a Tecos en su debut. Entra el paraguayo Edgar Berites y sale David Álvarez. Ya marcó Edgar Berites en esta Interliga. Luis Montes con Edgar Berites. Va a entrar al área con velocidad. ¿Qué va a hacer? ¡Ole! Y luego, afuera, penitas afuera. Y va a ser un gran gol recortando a Francisco Gamboa. Gerardo Rodríguez. ¿Con quién? Con Edgar Berites. Y luego Luis Montes. Y luego el Chaco Jiménez. ¿Con quién? Con Berites que va a aparecer finalmente. Aquí está el Chaco, saca el servicio, cierra la pinza a Berites. La mete como puede al estilo de Enrique Borja. 1-0 Pachuca. Segundo tanto en el Interliga para el paraguayo. Volvió a ganar Pachuca. 1-0. Para este par de servicio.